Ganar el Dakar está claro, pero bueno, al final sí, es un sueño de toda la vida, pero es algo que estoy trabajando mucho, que es muy real, porque es algo que estoy pensando cada día. ¡Gracias! Desde muy pequeño mi vida ha sido las motos y bueno, ahora pues vas viendo ya cosas cada vez que eres más mayor y posibilidades, pero al final yo creo que el mundo de la moto es mi vida.